A ver, la pregunta del millón, ¿cómo anda usted en idiomas? ¿Cómo andan sus hijos e hijas en idiomas? Pues si saben una cosa, la importancia del idioma es gigantesca, es la que nos van a abrir puertas, trabajos y nos van a abrir el mundo completamente. Y se encuentra con nosotros María del Carmen Rosillo Valverde, ella viene de Coordinación Académica de Idiomas de la UVM, y el maestro Daniel Nájera Monasterio, director de Admisiones de la UVM. Y me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, porque qué barbaridad, cada vez debemos de saber más idiomas, o sea, qué bárbaro, en todos los trabajos te piden ya no uno, te piden dos, tres, cuatro idiomas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, pues precisamente cuando hablamos de la importancia de los idiomas, lo primero que viene es el trabajo, las oportunidades laborales. Antes hablar inglés o alguna otra lengua era un plus, es muy buen candidato y además habla inglés, ahora ya no es algo extra, ahora es un requisito, es algo esencial. Pero hablamos de que no es solo lo profesional, hablar idiomas tiene muchos beneficios. Primero la comunicación, el podernos comunicar, el viajar y el saber qué voy a pedir, cómo me voy a dirigir a las personas y también es una apertura a diferentes culturas. Cuando aprendemos un idioma, no es solo la gramática, no es solo la pronunciación, las estructuras, el vocabulario, aprendemos todo lo que es la cultura del país que habla ese idioma. Entonces, al yo poder hablar uno o más idiomas, yo tengo acceso a información, tengo acceso a la cultura, hago conexiones con personas. Entonces, pues los beneficios son muchísimos, no solo lo laboral o lo académico. Claro, no, ya hoy en día tenemos aquí en San Luis cantidad de extranjeros que, pobres, están aprendiendo nuestro idioma, pero tratan de repente y se empiezan a desesperar y uno puede salir al rescate también. Y empiezas a conocer gente, empiezas a socializar y capaz que se vuelve tu mejor amigo, ¿verdad? Sí. O alguien que te impulse y te brinde algo. ¿Cómo le hacemos, maestro? ¿Qué tenemos que hacer para poder aprender idiomas? ¿A dónde nos acercamos? Bueno, pueden acercarse a varias instituciones, obviamente, tanto públicas como privadas. Nosotros, al venir a una universidad abocada precisamente al desarrollo profesional, pues obviamente tenemos también, en este caso, la carrera, ¿no? Este, de lenguas extranjeras. Dentro de los beneficios, como bien comentaba, no nada más es la parte de socializar, de conocer la cultura, incluso también de manera personal. Las personas obtienen beneficios cognitivos, la toma de decisiones, el agilizar la mente, incluso hasta médicamente hay algunos estudios que proponen que puede prevenir algunas enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Porque, verdad, tenemos la mente ocupada. Entonces, no solo es la parte del desarrollo profesional, es la parte del desarrollo personal. E, insisto, como institución educativa, nosotros estamos abocados precisamente a llevar a cabo ese desarrollo y florecimiento humano, tanto de la persona como en el ámbito personal, familiar, cultural, como también en el académico. En esta carrera que está mencionando, ¿qué idiomas se ven? Sí, se aprende primero inglés, francés. Entonces, ahí uno puede desarrollarse, puede hablar de manera fluida, tanto el inglés como el francés, para hablar en cualquier contexto global. Y después hay un tercer idioma, que es es optativo, se puede elegir entre el portugués, el alemán y el italiano. ¡Guau! No, pues tienes todo un abanico, pero la pregunta que mucha gente se hace, ¿y de qué voy a trabajar? Así es. Aquí, bueno, siendo una licenciatura en lenguas extranjeras, hay varios ámbitos de trabajo, porque es como el dónde voy a aplicar yo los conocimientos que tengo de los idiomas que hablo. Entonces, un egresado en lenguas extranjeras puede desempeñarse en el área de traducción y de interpretación, puede ser también en la docencia o en la capacitación de empresas y también en el guionismo y doblaje. Y ahorita que está súper de moda eso entre los chavos, ¿no? De que quieren estar adentro de todo esto, este mundo, ¿no? Del cine y todo, pues poder entrar al doblaje, entrar a todo esto, pues está padrísimo. El té es una gran oportunidad. Y aparte también de repente hay empresas que te dicen, no importa que no sepas de qué se trata mi empresa, hablas el idioma, yo acá te enseño lo demás, ¿verdad? Así es, y teniendo ya la licenciatura en lenguas, pues no es solo hablo el idioma, soy experto en esa área. ¿En dónde están ubicados? ¿Hay examen de admisión? ¿Cómo se le hace para ingresar? Sí, nosotros estamos ubicados en las instalaciones de la UBM, en Jacarandas, en la avenida del Roble, número 600. Hay un proceso de admisión, nosotros los podemos apoyar ahí para precisamente hacer lo que es el proceso, para ingresar los documentos que tienen que entregar. Bueno, también veníamos a invitarlos el día de mañana, que puede ser parte del proceso de admisión y de acercarse, de conocer un poquito a la conferencia que vamos a tener. Es impartida por el maestro Martín Ríos, se llama Políglota antes del almuerzo. Es mañana, sin costo alguno, a las 11 de la mañana en nuestras instalaciones, que conozcan un poquito el plan de estudios y ahí por qué no llevarlos al tema de las admisiones. Claro, Políglota antes del desayuno. ¡Ay, me encantó! Sí, va a ser muy interesante porque precisamente el maestro nos va a dar estos tips que requerimos para aprender idiomas, porque muchas veces tenemos muchas barreras. Decimos, no, el inglés no es para mí, a mí los idiomas no se me dan, o no tengo tiempo, y a qué hora voy a estudiar. Y pues sí, la verdad es que un idioma es de práctica, de estar todos los días practicando. Entonces, esta conferencia precisamente está enfocada a eso, a decir, sí puedo ser políglota y antes del almuerzo. Teniendo pequeños hábitos, pequeños cambios en nuestra rutina que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos, que en este caso los objetivos, pues es aprender idiomas. ¡Qué maravilla! Híjole, se me está viniendo una pregunta así de, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que ya somos un poquito más grandecitos, que no vamos saliendo del bachillerato, pero nos interesa hacer una carrera y a lo mejor esto me está moviendo? ¿Se puede o hay límite de edad? No, claro que no. De hecho, nosotros tenemos algunas formas precisamente de aprendizaje dirigidas tanto para jóvenes como para adultos, pero desde luego la posibilidad para que cualquier persona pueda acceder a aprender un idioma, bueno, no tiene barreras en cuanto al tema de edades, ¿no? Genial. Pues muchísimas gracias, nos acercamos a la UVM, a sus redes sociales, mañana, ahí a las 11 de la mañana, a la conferencia. Y políglota antes del desayuno, me gustó el nombre. Muchísimas gracias, los esperamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y qué les parece que continuamos con el Güero? Güero, ¿dónde estás? Güero, ¿dónde estás?